Entre letras y otras pasiones, un programa dirigido y conducido por la escritora y autora, poeta mexicana Paula Guzmán y transmitido a través de Pasión Radio, seduciendo tus sentidos. Te amo, te amo, entre la nada del tiempo, junto a mis barrancos, donde la mirada sucumbe a un vacío, modificado por tu faz dibujada en su corteza. Te amo sin más explicación que ser mi mirada al despertar, entre cortinas, casi junto al cielo, formando parte del paraíso en el pensamiento. Te amo entre mis dedos, recibiéndote en los poros de esta piel, sellada por la fruta que acompaña tu silueta, cuando con los ojos cerrados te reconozco. Y así te amo, entre un siempre que de veras calcina mis venas al tocarte, dejando mi respiración alborotada. Y ahora, que ya he despertado, me he dado cuenta, que así es, que siempre ha sido así. No lo he soñado, te amo hasta el final de los tiempos. Este es un poema de Luis Endrino Fuentes, a quien le mandamos un saludo, un abrazo a mi gran amigo, y te lo quería compartir, para que lo vuelvas a reproducir cuando suba el programa a YouTube, y se lo dediques a tu ser más amado. ¿Cómo estás? Bienvenidos, bienvenidos a esta emisión de tu programa, Entre Letras y Otras Pasiones. Mi nombre es Paula Guzmán, te saludo desde la Ciudad de México, y te mando un abrazo enorme, esperando que te encuentres muy, muy bien. Está sintonizando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. El día de hoy, les tengo la lectura de un relato muy lindo, que se llama El Niño de los Zapatos Rotos. Este relato pertenece a una antología de editorial Leibros, llamada Algo Nuestro, que es de varios autores. También traemos la cápsula semanal de Carmen Cortés, La Voz de mi Interior, y la participación de Jelly Reynoso con Love Kids Distribuciones. Ya verán qué recomendaciones más buenas nos tiene Jelly el día de hoy. Pero antes de comenzar, quisiera yo recomendarles algo, una nueva lectura, justo para estas fechas de Navidad, de Diciembre. Y desde Perú, la escritora Claudia Cardoso tiene una nueva novela que, bueno, les voy a contar. La autora nos dice, érase una vez en Diciembre, va de amor, pero también de amistad, segundas oportunidades, perdón y mucha esperanza. Qué buena falta nos hace. Dice la autora que si Amazon se porta bien, estará disponible esta misma semana en todas las plataformas de Amazon para todos los países, para que la puedan adquirir en todos los países. Y les voy a compartir la sinopsis de esta nueva novela de Navidad. Elisa y Ben fueron alguna vez los mejores amigos del mundo. No había nada que esa chica testaruda y ese muchacho distraído y obsesionado con los libros no compartieran. Por un tiempo pareció que estarían juntos por siempre, pero fueron traicionados por sus propios sentimientos y obligados a separarse. Elisa no ha tenido un buen año, ha visto alejarse a su familia, perdió su trabajo y se vio obligada a aceptar uno en el que no es feliz. Se siente sola, triste y lo peor en el mundo a su alrededor, no deja de recordarle la cercanía de la Navidad. Esa época del año que ha decidido odiar. Sin embargo, una novedad llega a su vida para alterar sus aburridos días. Han abierto un nuevo negocio en el barrio y no puede esperar a conocerlo. Al menos hasta que descubre quién está detrás de él. Ben abandonó el que fue su hogar, determinado a dejarlo en el pasado. No había nada que anhelara más que olvidar ese viejo edificio de apartamentos donde creyó ser feliz, los malos recuerdos de sus padres y a la chica que le rompió el corazón. Pero cuando decide arriesgarse a cumplir su sueño, largamente acariciado, abrir su propia librería, descubre que tendrá que echar mano de todo su valor para plantarle cara al pasado. Érase una vez en diciembre es una historia de amor, de segundas oportunidades y perdón. También es un homenaje a los amantes de los libros y a aquellos que pese a la adversidad todavía conservan la ilusión de ir por sus sueños. Les recuerdo el título de este libro que se llama Érase una vez en diciembre de la escritora Claudia Cardoso. En estos días estar muy pendientes en las redes sociales, ya sea de la autora, la pueden encontrar como Claudia Cardoso, o de todos los grupos de lectura en donde seguramente estará anunciada ya la publicación. Y si no, bueno, puedes consultar en la plataforma de Amazon que tengas para que puedas adquirir este bello libro y acompañar estos días con una lectura bonita, emotiva, que te distraiga y que puedas quedarte en casa porque la situación está bastante difícil en todo el mundo y es mucho mejor que seamos conscientes, nos quedemos en la casa, no asistamos a fiestas, posadas, reuniones. Es muy difícil, sí, porque se extraña el abrazo de la familia, las comidas ricas, las risas. Pero como decía en una publicación mi amiga Lizzy Kashogi, es mejor estar una Navidad solitos a que después estén las sillas vacías. Así que qué mejor que te distraigas, te entretengas y disfrutes de buenas lecturas. Y si quieres estar en modo navideño, pues la verdad es que hay muchas, muchas opciones para que te puedas relajar en tu casa y puedas estar súper contenta leyendo una muy buena historia. Claudia Cardoso, te recuerdo. Les traigo otra recomendación que se llama ¿Cuántos recuerdos guardas de mí? Este ya está disponible en las principales plataformas digitales. Es una novela romántico-erótica en la que un deseo sin límites y un amor demasiado intenso dan forma a los recuerdos más importantes de los protagonistas. Durante 18 años, Abby ha intentado mantener guardados los recuerdos que compartía con Aidan. Incluso ha procurado ignorarlos fingiendo que no significa nada, que ya no dolían. Pero cuando sin saberlo coinciden en una boda, también regresa la complicada historia que los cambió a ambos para siempre. Demasiados secretos compartidos, mentiras dichas por miedo y también por amor y realidades difíciles de explicar serán la base de un reencuentro que ambos creían imposible y de un futuro que fue soñado y que podría acabar convirtiéndose, Dios mío, en una pesadilla. Este es un libro de Verónica A. Fleitas Solich y lo pueden encontrar, como les digo, en las principales plataformas digitales. Por supuesto, lo pueden encontrar en Amazon. Y yo no sé si ustedes se acuerden que hace unos meses tuve de invitados en este programa Entre Letras y Otras Pasiones a Marta de Arguello y a Sebastián Tocnochi. Esta pareja de argentinos escritores tremendos que nos hablaban de su proyecto Sin Censura. Tuvimos una hora divertidísima con ellos. Voy a programarles la entrevista para que la vuelvan a escuchar aquí en Radio Pasión. Y les vengo hoy a contar que ya está en preventa, por fin, esta historia que, bueno, desde hace algunos meses yo ya tenía muchísimas ganas de leer. Se llama Sin Censura y el 10 de diciembre es la publicación. Esta va a ser una trilogía. Es bien importante que lo sepan, pero les tengo una súper noticia. Yo cuando sale una biología, una trilogía, ay, a mí me encanta saber que ya está escrito lo demás, que ya está listo lo demás, porque luego uno se queda picada y uno se queda con ganas de más. Entonces, Sin Censura, ¿cuál es el límite del juego? Está ya en preventa y ya su publicación es el 10 de diciembre. La segunda parte, Sin Censura, Efectos Colaterales, está programada para el 14 de enero del 2021. Y Sin Censura, Usted me vuelve loco, está para el 11 de febrero del 2021. O sea que es una maravilla de tiempos, ya lo tienen todo listo y programado. Sin Censura, ¿cuál es el límite del juego? La primera entrega de esta trilogía de Marta de Arguello y Sebastián Tocnoche. ¿De qué va esta novela? Yo me acuerdo de la entrevista. Es una novela, fíjense, está escrita por un hombre y una mujer. Y que están llevando la voz de los protagonistas de esta historia. Él es locutor de radio. Qué interesante, ¿no? Y tiene un programa de amor. Y ella lo escucha. Esta novela promete. Esta trilogía promete. Así que bueno, ya está la preventa, está bajo el sello editorial de Penguin Random House. Y yo quiero felicitar con todo mi corazón y todo mi cariño a los autores. Les recomiendo mucho, ambos tienen una pluma espectacular. Y seguramente esta trilogía será una bomba. Un cañonazo que nos va a hacer disfrutar muchísimo de una historia de lo más, de lo más intensa. Les tengo otra recomendación que tiene que ver con estas épocas navideñas. Es de la escritora Vanessa González Villar, valenciana, una gran amiga, que tiene este libro Todo es posible en Navidad. Este libro fue publicado, me parece que el año pasado, pero está súper bonito. Y les voy a compartir la sinopsis. ¿Te has preguntado qué pasaría si alguien te hiciera entrega de un calendario de Adviento con 24 propósitos navideños y tuvieras que cumplir todos ellos? Tal vez tu vida cambiaría. Tal vez volverías a creer que los deseos se cumplen. Tal vez, solo tal vez, descubrirías que todo es posible en Navidad. Pablo, un publicista sarcástico e introvertido. Gabriela, una psicóloga alegre y excéntrica. Julia, una niña muy lista y simpática. Todos juntos abrirán ese calendario esperando cumplir sus deseos. Se harán realidad una novela llena de amor y mucha, mucha esperanza para volver a sentir la magia de la Navidad. Todo es posible en Navidad con Vanessa González Villar. Y ya les digo que también está disponible en Amazon. Si no tienen su cuenta, ya háganse su cuenta de Amazon. De veras que es bien fácil, es gratis. Tanto si quieren pedir los libros en físico, en papel, o si los quieren descargar digitales, que es una verdadera maravilla. Y mi última recomendación del día de hoy es de la escritora venezolana Bella Hayes y se llama Un árabe para Navidad. Recordemos que ella tiene una serie de novelas que están ubicadas en esta cultura. Y bueno, nos deleita, están este diciembre con un árabe para Navidad. El padre de Zendaya quiere que regrese a Arabia Saudí para contraer matrimonio con su primo Abdul. Pero ella no está de acuerdo con su elección de marido. Exasperado, su papá le da un ultimátum. Debe encontrar un hombre árabe de buena familia dispuesto a casarse con ella antes de que termine el año. O tendrá que casarse con su primo Hussein Al Husayn. Es el cómico de la familia. Detrás de esa fachada se esconde un hombre solitario que está harto de que las mujeres lo persigan por dinero. La víspera de Navidad se encuentra con Zendaya, su crush universitario que lo rechazó años atrás por lo presuntuoso que era en esa época. A Zendaya le urge un esposo. Hussein siente la misma atracción por ella que en el pasado. ¿Logrará convencerlo de casarse con ella? ¿Se arriesgará a él a una boda apresurada? ¿Podrían llegar a amarse? Tienes que descubrirlo en esta divertida comedia sobre los matrimonios árabes. Y justamente en estas fechas de Navidad. ¿Qué les parecen las recomendaciones del día de hoy? Y nos vamos siguiendo el ritmo del programa con la cápsula de Carmen Cortés, la voz de mi interior. Así que vamos a disfrutar a Carmen que desde Andalucía con mucho cariño envía una participación para todos ustedes esta semana. Hola amigos de Radiopasión, mi nombre es Carmen Cortés, la voz de mi interior. Una semana más en Entre Letras y Otras Pasiones para seducir vuestros sentidos. Esta semana vengo con ganas de despertar las ganas de jugar. ¿Sí? Habéis escuchado bien. Jugar. Porque esa palabra solo la asociamos a los niños. Sí, podemos seguir jugando toda una vida. Cuando éramos niños creábamos reglas para todo tipo de juegos. Éramos quienes teníamos el mando en la partida. Y todos llegábamos a un acuerdo con tal de empezar a jugar. A medida que te vas haciendo mayor, parece difícil llevar a cabo la misma dinámica de juego. Pero las reglas siguen siendo las mismas. Las reglas creadas por ese yo interior que nos frena o nos activa dependiendo la escena que vivas. Parece costar tanto arriesgar por lo que nos hace realmente feliz, que creamos nuestros propios obstáculos, olvidando que todo vale la pena con tal alcanzar nuestro sueño. Que las reglas siguen estando ahí, aunque no las llegamos en voz alta, como de niños solíamos hacer. Que el respeto, la tolerancia, la valentía, la sinceridad son aplicables a uno mismo y a los demás. Jugar nunca ha sido tan difícil. ¿Por qué no seguir jugando en solitario o acompañado si nos hace feliz el resultado? Así que por qué no seguir jugando y sentir esa viveza que la niñez nos deja, que podemos cosecharla cada día. Porque la adrenalina que cuando jugábamos sentíamos es la tarea obligada de sacar cada día una sonrisa, ser feliz con poco. Podemos seguir jugando hasta que la partida acabe. Recordar, recordar, en el juego todo vale. Un besito, buena semana y ya sabéis, a jugar. Muchas gracias a Carmen Cortés, la voz de mi interior, por esta hermosa participación de esta semana. Que sepas que todos los mexicanos están cautivados con tus cápsulas y con tu voz. Te mandamos un beso enorme hasta Andalucía. Ya les decía yo que les voy a leer un relato que se llama El niño de los zapatos rotos. Que es de mi autoría, pero antes quiero contarles que ese relato yo lo hice para una antología que salió en España, en Editorial de Libros, que se llama Algo Nuestro. Que es de varios autores. Ahí tiene una portada bien bonita. Les voy a leer un poquito qué vamos a encontrar en este libro. Historias de amor, comedia, fantasía, una gran diversidad de relatos para todo tipo de lectores. La lectura es la forma de soñar despiertos. Qué gran acierto esta frase, ¿no? Este libro no solo nos va a invitar a soñar, sino a sentir. Porque escribir es crear y dar forma a sentimientos y transmitirlos al lector. Más aún cuando un libro esté escrito con el corazón para una causa solidaria, como es el caso de esta antología. La editora Lorena San Pedro nos dice, no quiero dejar de agradecer a todos los autores por la realización de este proyecto, el entusiasmo. Y sobre todo a los lectores, pues que se puedan hacer de este libro tan lindo, que pueden encontrar ustedes en Amazon. Y que las regalías, bueno, pues van para un proyecto solidario. Se llama Algo Nuestro. Les voy a leer algo de Algo Nuestro. ¿Qué les parece? Les voy a leer Alisa, de María José Nistal. Los primeros rayos del sol se colaban por las grietas de la desvencijada ventana de Alisa, quien trató de taparse la cara con la vieja sábana con la que se cubría el diminuto cuerpo. Alisa, vamos dormilona, levántate o llegarás tarde a la elección de aprendices. Le gritó su madre desde la parte de debajo de la pequeña cabaña que habitaban. Al oír sus palabras, un resorte interior hizo que Alisa se levantara de un salto de su camastro. La elección, la elección, oye, es la elección de aprendices, dijo bajando las escaleras casi de un salto. Tranquila, pequeña lagartija, tienes tiempo de sobra. Antes tienes que ayudarme a darles de desayunar a los animales y luego puedes irte a la aldea. Pero mamá, si no practico no tendré nada que hacer. Este año también se presenta Harold y él tiene un mago que lo enseña. Pero ahora a Harold le falta algo que a ti te sobra. Sí, ¿y qué se supone que es? Porque la verdad es que no nacemos en abundancia. Las posesiones materiales no son lo más importante en la vida, querida. Hay que saber valorar lo que la madre naturaleza nos da y la luz que todos tenemos y que muy pocos saben sacar de su interior. Ya estás otra vez con lo de la luz. No he podido nunca hacerla salir y estoy pensando que eso es una invención tuya. Solo tienes que creer y confiar en ti. Si lo haces, serás la más poderosa de todos. Sí, bueno, lo que digas. Vamos a darles la comida a los animales. Quiero marcharme cuanto antes. Las dos salieron de la cabaña. Alisa sacaba a los cerdos y las gallinas de sus cubículos y su madre les iba poniendo la comida. Después limpiaron el gallinero y la cuadra y recogieron los huevos que habían puesto. Ese día había habido suerte y desayunarían las dos unas ricas tortillas de huevo. Mientras Alisa recogía unas verduras del pequeño huerto de esos que su madre había conseguido hacer crecer en la parte de atrás de la cabaña, su madre sacaba una pequeña caja de un hueco que había escondido en el tercer ladrillo de la derecha de la chimenea. Dentro estaba su bien más preciada y era el momento de dárselo a su hija. Hoy hemos tenido suerte, mamá. Hoy tendremos un gran desayuno. Traigo tomate, cebollas y un rico calabacín para hacer unas ricas tortillas con verduras. ¡Estupendo! La suerte está de tu parte hoy, cariño. Espero que también esté de mi parte cuando me toque hacer mi magia. Seguro que sí, lo presiento, Alisa. Quiero hacerte un regalo. Dejó abriendo la pequeña caja que había sacado del hueco de la chimenea. Este colgante ha pasado de generación en generación. A mi madre le dio suerte. Y su madre se lo dio. Y ahora yo te lo doy a ti. ¿Esto? ¡Es un amuleto mágico! La magia ha acompañado a mi familia desde siempre. Yo la dejé olvidada cuando conocí a tu padre porque eran tiempos difíciles para las hechiceras. Pero ahora es tu tiempo, Alisa. Demuestra que eres digna de él. ¡Ay, gracias, mamá! ¡Gracias! Ahora siento que nada puede salirme mal. Alisa cogió el colgante. Era una pequeña esfera azul con diminutas estrellas en su interior. Lo observó un instante emocionada y después se lo colgó al cuello. Al contacto de su piel, un destello azul salió del colgante y Alisa se llenó del poder del amuleto. ¡Me siento genial! ¡Espero que sí! La magia del amuleto te ha reconocido como su dueña y te da todo su poder. Ahora sí que Harold no tiene nada que hacer. Alisa cogió la bolsa donde guardaba todas las hierbas que usaba para sus hechizos y los polvos que ella misma había fabricado. Alisa se fue corriendo a la plaza de la aldea. Ya casi era mediodía y el gran mago estaba a punto de llegar para hacer la elección. En la aldea era un día de fiesta. Había música y alegría. Todos reían y bailaban esperando al gran mago. Las aspirantes practicaban en un rincón los trucos que más tarde realizarían delante del gran mago para impresionarlo y así ser los elegidos para ser sus ayudantes. Alisa se unió a los demás aspirantes, empezó a calentar las manos y sacó un pequeño papiro donde tenía algunos hechizos apuntados. Vaya, la pequeña criadora de cerdos quiere aparentar que sabe hacer magia, dijo Harold despectivamente. Esto te queda grande. Vuelve a tu cuadra y déjanos esto a los magos de verdad. Vete al cuerno, Harold. No me vas a intimidar. Aspirantes, subir al escenario, dijo la voz grave del gran mago. Todos subieron nerviosos por estar ante el mago más poderoso de todo el reino. —¡Ustedes me lo que saben! —dijo el mago, sentándose en el aire. Los aspirantes pasaron uno a uno, pero el gran mago ni se inmutaba. Ya solo quedaban Harold y Alisa, y era el turno de Harold, quien la miró con una sonrisa diabólica hacia Alisa. Sacó una varita algo torcida de su manga y, pronunciando unas palabras, hizo aparecer un pájaro dorado, dejando a todos con la boca abierta. El gran mago asintió, pero no pronunció ninguna palabra. Alisa dio un paso al frente, hizo una reverencia al gran mago, sacó un pañuelo de su bolsa, murmuró unas palabras y apreció un pájaro dorado. Luego lo roció con los polvos que ella fabricaba y el pájaro saludó volando. El gran mago se puso de pie, se acercó a Harold y le dijo, —Hijo, tu negro corazón ha impedido que seas elegido. Alisa, tu corazón es puro y tu ilusión hace que seas la más indicada para ser mi aprendiz. —¿Qué? No lo permitiré. Es una mujer. Nunca en la historia hubo mujeres en la torre mágica. Yo estoy mejor preparado. —Tú sabes que los hechizos que te enseña un profesor son solo eso. Hechizos enseñados por un profesor. En cambio, en ella la magia fluye naturalmente y, unido a la ilusión que pone, la convierten en una gran hechicera. —Pero no se hable más. Tenemos un largo viaje por delante. —¿Entonces? ¿Soy aprendiz? ¿Tengo que contárselo a mi mamá? —Date prisa en despedirte. La torre mágica nos espera y hay mucho por hacer. La despedida fue dura, pero la madre de Alisa sabía que era lo que ella más quería en la vida. Y aunque le dolió el alma dejarla ir, en el fondo sabía que con el tiempo volvería a verla convertida en la hechicera más poderosa del reino. Este es un cuentito muy bonito de María José Nistal, Alisa, de este libro, Algo Nuestro, de varios autores de Editorial Libros. ¿Qué les parece si nos vamos con las recomendaciones, la participación de Jelly Reynoso, de Love Kids, distribuciones el día de hoy? Y apunten, apunten las nuevas recomendaciones, los libros que tiene en stock para toda la República Mexicana. Tiene un gran, gran catálogo. Así que vamos a escuchar a Jelly. Y regresamos aquí en tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Estás escuchando Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Hola, buenas noches y bienvenidos a esta cápsula en su programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Rigeli Reynoso, soy lectora y creadora de Love Kids. Antes que nada, quiero darles las gracias por la audiencia de la semana pasada. De verdad, me sentí gratamente recibida por mis compañeros locutores, que son grandes, grandes en esto, ya tienen bastante experiencia. Y obviamente por la presencia el día de hoy de todos ustedes. Y tal como les dije la semana pasada, el día de hoy les voy a hablar de los dos primeros libros de la serie La Ley del Silencio, de la escritora Lorena Fuentes. Es una escritora muy joven, de Venezuela, que me sorprendió. Son los primeros libros que leo de ella y de verdad me encantó y me atrapó con su pluma. Vamos a comenzar por el primer libro, que se trata del libro de Homerta. Homerta, lo que significa la palabra básicamente es un código de honor dentro de la mafia. Y el que rompe ese código es castigado con la muerte. Y pues ya con eso ya se pueden hacer una idea de lo que van a encontrar con estos libros. Tanto en el libro uno, que es el libro de Homerta, como Amore e Vendetta, que es el segundo, nos va a adentrar al mundo de la mafia. Y aunque en estos últimos meses he leído varios libros con la mafia, siendo uno de los grandes protagonistas, con estos libros me sentí dentro de la parte más sangrienta de ella. A pesar de que es un libro romántico, bueno, que el romance tiene ese toque que le dio Lorena a estos libros que no lo había yo leído tan gráfico en los otros. En Homerta conocemos a los protagonistas, que son Alessandro y Giovanna. Alessandro es parte de la cosa nuestra. Y Giovanna tiene una relación por ahí algo tormentosa con la camorra. Obviamente también tenemos a los malos y uno pensaría que con la mafia tenemos maldad de sobra. Y pues no. Increíblemente tenemos un malo que es malo, muy malo, malísimo, que se llama Mario. Ese hombre de verdad es maldad pura, es sanguinario, es un psicópata, un horror de personaje. De verdad lo aborrecí y esa es la magia que creó Lorena con este personaje, que está tan bien escrito, tan bien creado, que te hace de verdad querer adentrarte y darle unas patadas, hacerle lo que él está haciendo. Aunque en el primer libro hay mucha sangre, para mí fue más concentrado en la relación entre el amor y los protagonistas. Obviamente también tienen obstáculos que vencer, secretos que descubrir, amistades perdidas. Pero sobre todo vamos a ver el amor entre estos personajes y que básicamente quieren superarlo todo juntos. Hay problemas dentro de la misma relación que se ven envueltos. La desconfianza ha jugado una gran parte importante en esto. Y en cambio en Amor y Vendetta, que es el libro 2, vamos a ver la parte más sanguinaria de la mafia. Los personajes crecen, los personajes te demuestran quiénes son dentro de la mafia, pero no por ello vamos a dejar el amor a un lado. Al final es una historia romántica. Obviamente también vamos a ver más cosas, como la traición y el gran trabajo de investigación que la autora tuvo que realizar para poder tener a sus lectores diciendo un capítulo más, un capítulo más, bueno, este capítulo ya, y al final quedarse como yo leyendo hasta la madrugada. De milagro no me quedé sin trabajo, porque como detective para encontrar a los traidores dentro de la historia, fue malísima. Estos son los primeros libros que leo de Lorena, como ya les había comentado, y obviamente no será lo último que voy a leer. Y por fortuna para los lectores y lectoras de toda la República Mexicana, ahora pueden tener estos libros en sus manos físicamente, porque los tengo a la venta en Love Kiss, así que si desean adquirirlos, solo tienen que contactar conmigo a través de mis redes sociales, en todas me encuentran, bueno, en todas, en Facebook, en Instagram, sobre todo, me encuentran como Love Kiss MX. Y me lo solicitan y listo, yo se los hago llevar sin ningún tipo de contratiempo. Antes de despedirme la noche de hoy, les voy a adelantar los que les traigo la siguiente semana. Hay novedades dentro de Love Kiss, han llegado a mis manos, todo el amor se me acabó en suspiros, en suspiros, perdón, de Cristel Álvarez. Este libro tiene una nueva portada, está hermosa, es en color mate, me encantó su nuevo diseño. Y también vamos a tener Que Nadie Nos Diga Lo Que Es El Amor, de Arian Bill Rose, espero que lo haya dicho bien. Y para todos los que nos escuchan el día de hoy, voy a tener una sorpresita aquí. Para todos los que nos escuchan y quieran adquirir Ometra y Amore e Vendetta, tengo un increíble descuento del 20%. Solo tienen que decirme de qué voy a hablar la siguiente semana en la cápsula de Entre Letras y Otras Pasiones, solo aquí en Radio Pasión. Y pues con esta recomendación y la excelente noticia que les traje, me despido. Pero solamente por la noche de hoy, nos vemos la siguiente semana. Muchísimas gracias por acompañarme. Los dejo en el programa con Paula Guzmán, Entre Letras y Otras Pasiones, aquí en Radio Pasión. Hasta la siguiente semana, un beso con cubrebocas y no olviden cuidarse. Muchísimas gracias a Yeli. Me encanta su participación de cada semana porque nos trae otro punto de vista muy, muy interesante. Porque como les decía, además de ser distribuidora de libros, ella es una gran lectora. Entonces, bueno, sus recomendaciones, la verdad es que son muy, muy valiosas. No se pierdan, buscar a Carmen Cortés en Facebook y en Instagram como La Voz de mi Interior y a Yeli Reynoso como Love Kids Distribuciones. Y bueno, ya les decía yo de este libro, de esta antología Algo Nuestro, de Editorial Libros, que había salido hace un tiempo. Yo tengo mi libro en papel que me mandaron de la editorial muy linda, mi editora Lorena San Pedro. Y ahora sí, quiero compartir con ustedes este relato que se llama El niño de los zapatos rotos, por Paula Guzmán. Los días que Rodrigo salía solo en compañía de su abuelo José, se sentía especial. No tenía que compartir su atención con el par de ruidosos hermanos que les encantaba acaparar la atención en juegos y pláticas superfluas. Rodrigo era más tranquilo, observador, y le encantaba escuchar las anécdotas e historias que su abuelo tenía guardadas por montones en sus recuerdos. El abuelo José se había ofrecido una tarde de viernes a llevar a Rodrigo a comprar unos zapatos nuevos. Tenía poco tiempo que ya las clases habían comenzado y por lo tanto, todos los materiales y uniformes eran nuevos. Cuando los zapatos de Rodrigo apenas tenían un par de puestas, ocurrió un inconveniente. Fue necesaria y requerida su presencia en el patio de fútbol de la nueva secundaria, en donde era de vital importancia dejar claro a los del segundo grado que los nuevos del primer grado venían con todo para ser las próximas estrellas en la selección del colegio. El partido fue ganado por los chicos nuevos, sin haber importado que no contaran ese día con el atuendo deportivo adecuado. Puede ser que hasta el momento se antojara más heroico, ya que todos iban con el uniforme de gala que consistía en pantalón de Casimir, camisa de manga larga, corbata y zapatos formales de piel. Hubo varias bajas materiales en aquella victoria y los zapatos de Rodrigo se encontaban entre ellas. Habían quedado prácticamente para la basura. Como era normal en la naturaleza de las madres, Rodrigo fue reprendido por la suya al llegar a casa con los zapatos desechos. No era realmente por el gasto económico que implicaba la compra de unos nuevos, ya que la economía del hogar era solvente, sino porque el niño debía hacerse responsable y cuidar sus cosas. Valorar los bienes que le daban y tener en cuenta que todo lo que tenía implicaba trabajo y esfuerzo para conseguirlo. ¡Quita esa cara, hijo! Ahora verás que encontramos otros igual de bonitos que los que se estropearon. Intentó animar el abuelo a su nieto, que iba muy callado mientras caminaban por los pasillos del centro comercial. ¿Te digo un secreto, abuelo? Dijo sin esperar que asintiera la pregunta. La verdad, no estoy triste ni arrepentido. Bueno, arrepentido un poco de no llevar los tenis en la mochila como normalmente lo hago. Sí me da un poco de remordimiento que tengan que gastar otra vez en zapatos de escuela cuando yo hubiera querido que me compraran otra cosa. Te entiendo bien. Y sabes, te voy a contar una historia que acabo de recordar ahora. Era también de un niño que rompió sus zapatos nuevos. Hace muchos años, conocí un niño que le gustaba soñar. Era muy hábil para los deportes y tenía mucho carisma para socializar. Lo mismo se hacía de los mejores amigos como también de unos cuantos enemigos, pues destacaba tanto en su apariencia física como en algunas habilidades. Él vivía en un barrio de clase media alta, aunque su familia era de pocos recursos. Rentaban un piso en aquella colonia ya que su padre había conseguido una renta congelada que era muy accesible a sus escasas posibilidades. En esa época se acostumbraba a que los chicos salieran a jugar a la calle. No había tantos peligros ni tantos coches como ahora. Aquel barrio tenía calles anchas que permitían imaginar que se encontraban en un buen campo de fútbol o en una gran pista para corretear a sus anchas. El niño venía del colegio con sus zapatos nuevos. Para la familia había supuesto un gasto inesperado pero necesario y lo afrontaron con las restricciones que supondría estirar el dinero en tanto que el padre volvía a cobrar el salario. Casi para llegar a casa, el chico se encontró con sus camaradas de la cuadra y lo invitaron a jugar un partido de fútbol. Aquello era muy importante para él, no solo por el hecho de ser incluido, sino también porque eran valoradas sus capacidades para conseguir hacer ganar a su equipo. Lo pensó por un momento. Pero al cabo de unos segundos se lanzó al partido para hacer por un rato él mismo y dejarse llevar por la pasión que recorría en forma de adrenalina todo su cuerpo y sus emociones. Como era de esperar, siempre que él participaba en algún juego deportivo, ganaron y festejaron con unos refrescos sentados en la banqueta. El niño alargó lo más que pudo su regreso a casa. Tenía temor de llegar pues sus zapatos nuevos habían quedado completamente estropeados y sin esperanzas de ser reparados. No pudiendo posponer más el mal momento, tuvo que volver cuando su hermano salió a buscarlo para decirle que su padre acababa de llegar de trabajar y que si no quería ser castigado, tendría que volver cuanto antes. El padre del niño era un buen hombre, pero muy estricto, educado a la antigua y no fue nada flexible ni comprensivo al castigar y reprender a su hijo por haber roto los zapatos nuevos. Le dio una caja de madera que le había dejado a encargo un joven del parque cercano para lustrar zapatos en la calle. Te vas a ir a trabajar a lustrar zapatos ajenos para que aprendas a ganarte el dinero y después con lo que juntes te comprarás por ti mismo tus nuevos zapatos. Dijo. El niño salió corriendo de su vivienda con la caja de lustrar zapatos en los brazos y se fue a refugiar en la oscuridad del bajo de la escalera del edificio, a llorar lágrimas de rabia e impotencia. Él solo era un niño, no había roto los zapatos a propósito, solo quería jugar fútbol, solo quería estar contento un rato. Después de un par de horas, la abuela del niño llegó de visita y ofreciéndole un poco de fruta, sentada junto a él, lo consoló y le informó que su papá ya se había ablandado un poco y no lo mandaría a trabajar a la calle. Ella se haría cargo de comprarle los zapatos nuevos. Años después, aquel niño que había roto los zapatos se convirtió en un jugador de fútbol americano. Tenía una habilidad nata para los deportes y destacó en México como un gran atleta, reconocido tanto en prensa como en la televisión. La patada del gol de campo que marcó en un gran partido tardó muchas décadas en ser superada. Los cazatalentos de la NFL lo ficharon y jugó varias pretemporadas en los Estados Unidos de Norteamérica y ahora existe una placa conmemorativa con su nombre en el Salón de la Fama de aquel país, en Cantón, Ohio, en Estados Unidos, como el mejor pateador mexicano, desvelada él en agosto del año 2003. ¡Abuelo! Dijo Rodrigo atónito interrumpiendo el fin del relato. Abuelo, ¿ese niño? ¿Ese niño eres tú? Así es, Rodrigo. Esa historia es mía, una de tantas que tengo aún por contarte. Y ahora apresura el paso que ya adelante está la zapatería. Vamos por tus zapatos nuevos y después a cenar una pizza. Terminó diciendo el abuelo José, dedicándole una sonrisa cómplice y llena de cariño a su nieto. Fin. Y como nota de la autora, su servidora Paula Guzmán, yo les digo que esta pequeña historia, este pequeño relato, es en reconocimiento y homenaje a José Guzmán Vera, que es un claro ejemplo de un hombre que ha luchado por conseguir sus sueños. ¿Y quién es José Guzmán Vera? Pues es mi papá. Y pues este pequeño relato que salió en esta antología, se lo dediqué a mi papá. Les quiero contar que, bueno, yo quería sacar un libro en diciembre, pero bueno, las circunstancias no me lo permiten, porque ya se viene el tiempo encima, pero seguramente en enero voy a sacar un libro de relatos con todos estos relatos que tengo, no todos, algunos, en antologías que están publicadas sobre todo en España. Antologías que, bueno, relatos que están en libros que a lo mejor no han llegado a México y que me gustaría recopilarlos en un trabajo para ofrecerlos a todos ustedes. Será un libro de relatos que tiene diferentes temáticas, no solamente romance, como este del niño de los zapatos rotos, que de romance no tenía nada. Y es una anécdota, y es una anécdota real. Es una anécdota verdadera y un relato que se basa en hechos reales. Y les cuento que hablando de relatos, en el libro que sí ya tengo disponible, que se llama Detrás de la magia de un beso, solo tú, disponible en Amazon y disponible en papel también, si quieres regalar esta Navidad, este libro de solo tú, que son cinco relatos de comedia romántica, que son cuentitos de amor para reírte, para relajarte y para entretenerte. Bueno, pues uno de esos relatos tiene que ver con estas fechas. Y ese relato se llama Navidad, Año Nuevo y Tú. Es un relato muy gracioso que justo se desarrolla cuando es Año Nuevo. Y es una historia chusca, una historia simpática, emotiva y con un toque de romance muy lindo y que yo tengo a disposición en todas las plataformas de Amazon. Y en México, como te digo, te lo puedo mandar autografiado a tu casa. Se llama Detrás de la magia de un beso, solo tú, de Paula Guzmán. Y para cerrar este programa del día de hoy, quiero volver a hacer hincapié y van a decir qué repetitiva anda la Paula el día de hoy. Pero no, no es que sea repetitiva, es que ya estoy viendo y viviendo de cerca esta situación tan delicada que estamos pasando a nivel mundial. Creo que aflojamos un poco las medidas, bajamos un poco la guardia y cuando llega a tu casa, cerca de tu casa, situaciones complicadas con esto de la pandemia, te vuelves a replantear muchas cosas. Te invito y no es por hacerle promoción a la radio, que claro que sí, me encanta que escuchen la radio, por supuesto, porque todo lo que preparamos aquí es con muchísimo amor. Pero te ofrecemos para que te quedes en casa, para que te entretengas, para que te distraigas, para que aprendas. Que sintonices Radio Pasión, estamos las 24 horas, los 7 días de la semana, con diferentes tipos de programas, de muchas cosas, de desarrollo personal, de música, ahora tenemos de negocios, tenemos de espectáculos, tenemos de deportes, de cocina, de viajes, de literatura, de poesía, espacio infantil, créanme que van a estar muy entretenidos, yo los invito a que se queden en casa, los invito a escuchar Radio Pasión, los invito también a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Radio Pasión US, porque ahí hay programas que han pasado y que hemos subido en modalidad de podcast, para que los puedas disfrutar a la hora que tengas tú más tranquilidad y tiempo, hay una buena parte de programas de Radio Pasión que están ahí, y también te invito a leer, este programa está dedicado a la literatura, y la literatura no es aburrida, créeme, la literatura es súper entretenida, a lo mejor si no acostumbras, date la oportunidad, tal vez no has encontrado el libro adecuado, el género adecuado, pero una vez que lo encuentres, yo de verdad te aseguro que te la vas a pasar increíble, tantas historias, tantos personajes en escenarios tan distintos, con situaciones tan diferentes, te van a hacer pasar un grato momento, y como te repito ahora que estamos en estas fechas, que no podemos celebrarlo, ni estar normalmente como otros años, es muy buena opción, muy buena opción, compartir con tu familia, también las lecturas, poder comentarlas, o con la gente que se afina a tus gustos literarios, tener un momento en casa, a disfrutar de tu arbolito prendido, con un tecito, una infusión, una tacita de café, calientito, con una mantita, porque hace frío, y dejarte llevar, por tantas, y tantas, y tantas historias, te recuerdo, que si no tienes tu cuenta de Amazon, es gratis hacerla, no te cuesta nada, y los libros que se venden ahí, en papel, te los mandan a tu casa, y no hay ningún problema, y en digital, bueno, pues te cuestan muy, muy, muy baratos, créeme que más baratos a veces que un café, y los tienes en cualquiera de tus dispositivos, y para despedirme, de este mismo libro, algo nuestro, de Editorial Libros, quiero compartir, abrí con una poesía de Luis Endrino, voy a cerrar con una poesía de Luis Endrino, porque de Luis Endrino, porque aparte que es mi amigo, mi socio, en dos novelas que tenemos, me encanta como escribe, de verdad, es un gran, gran, gran talento, de verdad, si lo pueden seguir en sus redes, está como Luis Endrino Fuentes, y ahí van a poder leer un montón de poesía preciosa, vamos a cerrar con esto de este libro que se llama Sombra y Luz, de Luis Endrino Fuentes, la luz miraba a la sombra, cuando ésta se escondía, quería notar su mirada, quiso saber, qué sentía, la sombra cerró los ojos, ella no quiso mirarla, porque si la luz le alumbraba, su vida se le escapaba, se retiró la luz, al instante, no quiso que eso ocurriera, porque sin sombra su vida, ya no valdría la pena, y una ventana se abrió, para que estuvieran juntas, y un pintor las dibujó, para no separarse nunca, qué bonita, ¿a poco no está bien bonita? Sombra y Luz, de Luis Endrino Fuentes, y aquí bueno, en este libro de algo nuestro, no está disponible, en papel en México, pero sí está disponible, en Amazon, si ustedes quieren, este, adquirir este libro, está disponible, y yo me despido, de ustedes, con todo mi cariño, y todo mi agradecimiento, por el favor, de su sintonía, a las personas, a las personas, que me escuchan en vivo, martes, a las 8 de la noche, o, a quien me escuche, la repetición española, los miércoles, 11 de la mañana, hora de España, o los viernes, a la 1 de la tarde, hora de México, o, a las personas, que escuchan, este programa, en el canal de YouTube, de Radio Pasión US, agradezco al productor, de Radio Pasión, Ricardo Gómez, por su apoyo incondicional, gracias a mis compañeros, que siempre están pendientes, de mí, a Lupita, a Blanca, a Laura, a Ivonne, a Lizy, a Cris, a, bueno, a tantas personas, muchas gracias, y nos escuchamos, en la próxima emisión, cuídate mucho, muchos besitos, tu amiga Paula Guzmán, aquí en Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Gracias.